Ahora vamos a pensar la segunda parte del último día de morros cristianos. Ahora los cristianos van a recobrar el control sobre el carcucho. Tiene miedo, sí tiene miedo. Por ahí los morros ahora le dan algo, ¿viste? Y los mensajeros siempre tienen la peor parte. Ahí está, le dice. Suedatela, suedatela. ¡Vamos, chaval! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Bueno, terminó el segundo acto, volvieron los cristianos, tomaron de vuelta el castillo, así que nada, ya está, ya ahí termina todo esta parte, ¿por qué? Porque a este día, el último día de Amor Cristiano, le falta un evento más, que es cuando aparece San Jordi en la parte de arriba de la torre, y empieza a tirar flechas como loco así que, si querés verlo, mandá este video, aparte, te comento que están los otros dos videos está este video en forma extendida para que lo puedas ver, y en forma resumida y tenés el primero, donde los mueros toman el castillo que está muy bueno también, así que no te lo podés perder, te recomiendo que vayas y lo mires, y acordate que voy a estar subiendo material exclusivo de todo lo que pasó en la fiesta, pero lo voy a subir tipo a modo de lo que fueron las historias de Instagram, que si no la viste te recomiendo que vayas y me sigas en mi Instagram, historias destacadas, pero voy a armar un video con otras cosas que fueron pasando con algunas slow motion que metí cuando disparaban, no, increíble increíble todo, todo, todo el show fue increíble, nos vemos en el próximo video, chau chau ¡Gracias! ¡Gracias!